No, creo que bueno, dejamos ver que podemos competir contra los mejores del mundo. Creo que metimos mucha intensidad y bueno, se sacó un buen resultado. ¿Qué tan importante era responder luego de lo que pasó el sábado con Colombia? No, muy importante. Creo que como equipo no íbamos a dejarlo pasar dos veces. Nos pusimos en la mente que hay que sacar un resultado y fue lo que hicimos. Le preguntábamos a Greg sobre tu presencia como titular en la conferencia y él decía que tuviste un año difícil pero que te lo ganaste, te lo has ganado. ¿Qué significó para ti ser titular hoy? No, algo muy importante la verdad. Como dijo Greg, un año muy difícil en donde no había empezado mucho y bueno, estoy muy feliz la verdad. ¿Para qué está Estados Unidos? Tenemos que salir a ganar la Copa. Gracias Ricardo. Gracias, gracias.